Es una bodega, data de 1874, la hizo un suizo y estuvo elaborando entre 20 y 30 mil litros por año durante unos cuantos años hasta 1936 que se prohibió la elaboración comercial de vino, se podía seguir haciendo vino para consumo familiar. Y estuvo 60 años parada por ese motivo, porque en el año 97 se levantó esa restricción y nosotros empezamos nuevamente con nuevos viñedos ya a elaborar vino para comercializar. Estamos en el llano, acá hay 60 metros sobre el nivel del mar, pero también es una característica a nivel mundial. Solamente en Suiza, Chile y Argentina tienen viñedos a más de 400 metros. Pero la mayoría de los viñedos del mundo, el 80% por lo menos, está en llanos y no tan alto. Pese a que la altura favorece, lógicamente, pero hay zonas emblemáticas como Bordeaux en Francia que están a nivel del mar y son de los vinos más conocidos y prestigiosos. Es decir, es una condición, pero no es una condición sine qua non la altura. También se producen muy buenos vinos en suelos más bajos.